Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía previsto colocar parquímetros en barrios, en los barrios. Ya llegaban. Ya llegaban, en muchas cuadras y en los barrios. Pero bueno, esto ha quedado en la nada, producto de una acción judicial iniciada por el legislador porteño de Bien Común y titular de la Alameda, Gustavo Vera, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, ¿quedan sin efecto los parquímetros que el gobierno porteño pensaba poner en los barrios? Sí, afortunadamente porque la justicia nos dio la razón en un amparo que presentamos en el cual cuestionábamos la constitucionalidad tanto de la sanción como de la redacción de la ley. Con lo que respecta a la sanción, la ley tenía que ser de 40 votos, necesitaba una mayoría especial porque afectaba a espacio público, era una ley de doble lectura. La doble lectura significa que se vota con 40 votos, hay una audiencia pública y se vuelve a votar con 40 votos o 60, es decir, dos terces de la Cámara. Y el programa sacó con una mayoría simple de 33 votos, sin audiencia pública y sin doble lectura. Por lo tanto, ya estaba violando la norma constitucional en lo que respecta a la sanción. Y en lo que respecta a la redacción, había playas de acarreo, las 10 playas de acarreo que tenía previsto montar en el macro centro de la ciudad, se iban a hacer en los lugares que eran urbanización parque, con lo cual no había ninguna modificación del Código de Planeamiento Urbano. Y se permitía montar ahí, digamos, estos garajes para los autos acarreados, lo cual también, digamos, violaba normas legales. Así que tanto su sanción como su redacción, esta ley estaba, digamos, mal parida, por decirlo de algún modo, y preveía montar parquímetros en 10.000 cuadras de la capital para hacerle una presión mayor, impositiva, digamos, a los automovilistas, tanto de capital como que vienen a trabajar de provincia en diferentes barrios, digamos, alejados del microcentro, con decenas y decenas de grúas concentradas en 10 playas de acarreo. Un negocio de 7.200 millones de pesos de acarreados. ¿De cuánto, perdón? 7.200 millones de pesos anuales. Claro. Absolutamente innecesario, es una ciudad que tiene un presupuesto de 178.000 millones de pesos, para que te des una idea, es un presupuesto para administrar una ciudad de 3 millones de habitantes, 3 millones de habitantes casi lo que tiene Matanza, que se administra con 6.500 millones de pesos. Tenemos un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza, 8 veces más alto que el de San Luis, y a pesar de eso, es una ciudad, digamos, que tiene 1.100.000 porteños, que tiene dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? 154.000 indigentes, 324.000 personas de trabajo en la línea pobreza, y 452.000... Gente, porque la forma en que lo hacen, en la forma en que te llevan, en que muchas veces rompen el auto incluso en las playas, ¿no? Es todo un tema este, ¿eh? Sí, efectivamente, en la película, me acuerdo sobre el tema de la carrera, bueno, ahora estos le van a generalizar a escala de toda la capital, en Flores, en Floresta, en Caballito, en los diferentes barrios de la capital, mucha gente que viene a trabajar, aunque vive en esos barrios, deja estacionando allí su vehículo, bueno, ahora iban a tener tema de grúa, tema de acarreo, tema de parquímetro, una privatización del espacio público a escala masiva, simplemente con afanes recaudatorios, recaudatorios y negociados para los amigos, y ninguna otra cosa, porque la verdad que no están resolviendo ningún problema esencial de la ciudad con ese formidable presupuesto que te mencioné. Tanto en educación, fíjate, en educación tiene su presupuesto de 33.000 millones de pesos, seis veces el presupuesto de Matanza, y los tipos le dan un aumento del 21% a los 200, una vergüenza. Claro, sí, totalmente. Con mucho menos, San Luis, con un presupuesto de 21.000 millones, le dio un aumento del 38%, con lo cual acá está habiendo una, con el clor y garquita, pocas veces vistas, digamos, con tanto dinero, ¿no? Bueno, muy bien, Gustavo, gracias por este contacto, ¿eh? Por ponernos al canto de esta información. Gracias, Gustavo, buen día. Gustavo Vera, legislador de Bien Común y titular de la Alameda. Además, otro dato que hay que agregar, que ayer se conoció, ha crecido, respecto al año pasado, un 20% la gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, en este, en el principal distrito económico de la Argentina. 20% la gente en situación de calle. Esto también es producto de la indigencia y de la pobreza que ha crecido en el ámbito de la ciudad.